Lo mejor del reggaetón 2020 Volumen 2 Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el embo Pin maniático Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el embo Ella me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando el embo Me vuelve loco bailando el embo Gucci, Rada, Balenciaga, ellos no paran de mirar No, no, dame un beso tuyo De eso pa' que ellos no paren de envidiar No, no Cuando se enteren que eres mía se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Yo seré tuyo si vuelvo a nacer Cuando se enteren que soy tuyo se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Tú serás mía si vuelves a nacer Entran en sesión Los responsables de este vacilón DJ Alfonso DJ Samuel Si te estás aborrecida, hay algo que no puedo entender Antes conmigo te amanecías y ahora casi ni te dejas ver Yo no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Baby háblame claro, dime Antes salías pa' tabajo conmigo lo finé Ahora di que eres de tu casa Dime qué te pasa Están pidiendo calles o en chines Ese gurí no tiene dueño Llegaste de eso, ya no sé cuál es tu empeño Sal de tu casa pa' que se te vaya el sueño Vamos a fumar, prendemos un leño Baby, hoy es tu día Olvida las penas Sal con tus amigas Siéntete bien buena Lo que tú querías Sol, playa y arena ¿Dónde estás metida? ¿Por qué? Yo no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay Dios mío, qué rico Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío, qué rico Dios mío, qué rico Dios mío Él me jaló y me dijo Ven pa' acá Yo le dije lento y me hizo Yo sé que lo noto Y no pude visitar Dejar de mirarlo y me hizo Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui Él me mandó a buscar Y yo no pude no Decirle que no El amor me escribió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay Dios mío, qué rico Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Ay Dios mío, qué rico Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui Él me mandó a buscar Y yo no pude no Decirle que no No pude no Decirle que no No pude no Decirle que no Ay Dios mío, qué rico Dios mío Tiene a los hombres puertos locos Y a las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Sin duda Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante en riña Dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los hoy Dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir un estadía De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Suavecito mami dale ahí Suéltate así Yo llegué al party Fue por ti Y nos vamos a switch Con las luces apagadas Y tu amor está bailando conmigo Bien entregada Mi mami es fuego 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 Ella me da la señal Y yo me pego Sigo ciego Mami yo te brego Le gusta aprenderlo Escuchando el disco de Tego Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los hoy Dime en qué lugares que estaría Que voy a cumplir tu fantasía Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los hoy Dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir un estadía Tienen los hombres puertos locos Ya las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Esa es mi niña cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Déjame decirte DJ Alfonso Sabe que él te trata bien Que es todo un caballero DJ Samuel Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien pero no te quiere como yo te quiero Ningún maniático Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Pa' que yo vea Como te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Como te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Baby apaga el celular que te quiero disfrutar No le vayas a contestar no Y ese traje se ve bien Con tu no hay que apretar Pero es hora de quitarlo Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar los toques de Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar los toques de Dios diga El huracán está Ricky y Martin quiere darte Tú llegas y estas putas empiezan a envidarte Y tu gasto dice que es real para él te miente Y ese real, ese real hasta la muerte Porque ese de vos tuyo está celoso Y esos labios allá abajo están jugosos Y en vivo hay las noches de nosotros Y ese tantito de mi boca está chicloso Que no perdone la vida ni Jesucristo Porque yo te vi me tropecé con tu culito Baby no me compares porque yo nunca compito Me mueve, él no se va a atrapar la rin con Margarito Yo solo quiero perriarte en la cama, amarrarte Morderte y la muerte todo a tu parte Morderte y la muerte todo a tu parte Morderte y la muerte todo a tu parte Tú qué me dure, cuéntame con calma no te apures En la cama hago que los sentimientos subres One, deux, uh, Tu tienes una enfermedad y solo conmigo puedes curar seat. Baby, tú le fallas porque yo no te fallo Cuando te pierdes, baby, yo te hallo Me pide más si quieres más Si ya tú sabes a qué número llamar Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Si no me llames, yo te llamo No voy a permitir que lo enfriemos Si con un beso nos quemamos Prefiero el infierno cuando lo hacemos Sé que no puedes contestarme No tienes que explicarme Siempre nos vemos escondidos Pero el sentimiento no se puede esconder Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo DJ Zatuel Si que te molesta Si cae la noche y no te llamo DJ Alfonso Y por eso es que tú y yo peleamos Terminamos Y cuando amanece volvemos En la cama lo arreglamos Solo tú y yo nos entendemos Baby tú eres mío Y yo soy tuyo Y tú eres mío Baby tú eres mío Y yo soy tuyo Yo soy tu amante y yo Baby tú eres mío Y yo soy tuyo Y tú eres mío Baby, tú eres mío Y yo soy tuyo Yo soy tu envío Yeah, be, be Bebecita Bebecita Estos vojos quieren robarte Pero yo soy el que la presión reparte Eres perfecto, no tienes que maquillarte Y no voy a hacerte la mano, yo voy a chingarte Yeah, y yo sé que te he fallado Son muchas veces que contigo la he cagado Hablando claro estoy alzado Como de rodillas cuando el hielo está a su lado Yeah, yeah Ah, 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 ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en gaza pero nos amamos Va pa' la calle, en busca de un jangueo Víctor Capito de Venezuela Donde ponga música y ahuca y bote Producciones Melena Se va pa' la calle, en busca de un jangueo Producciones José Ángel Campos Ella no quiere amor y está puesta hasta el perreo Pero ya, ya Ella llegó depresiva pero le pusieron tu usa Ay, se soltice de esa moto no la brusa Se le pegó a la juca y de la botella abusa Dice que se bebe y pone ese cabrón de excusa Le da pa' bajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda estar soltera Se va pa' la calle, en busca de un jangueo Pero ya, ya Donde ponga música y ajuca y botella Se va pa' la calle, en busca de un jangueo Ella no quiere amor y está puesta hasta el perreo